La Dirección Nacional de Control de Drogas con miembros del DNI, J2, CSEP, Seguridad Militar y Aduanas decomisó en el puerto multimodal Caucedo 15 paquetes de una sustancia presumiblemente cocaína en el interior de dos mochilas descubiertas a bordo de un buque procedente de Colombia y que tenía como destino Puerto Rico. Por el caso resultó detenido para fines de investigación un empleado de una compañía de seguridad privada que presta servicios en dicho puerto según un informe emitido por el portavoz de la agencia antidrogas Darío Medrano. Las dos mochilas conteniendo la sustancia fueron ocupadas en la cubierta B2 de proa del buque Colombia que procedente de Colombia llegó al país en calidad de tránsito por el multimodal Caucedo y que tenía como destino final la vecina isla de Puerto Rico. También la Dirección Nacional de Control de Drogas informó de otros dos operativos en colaboración de otras agencias de seguridad donde decomisaron en el puerto multimodal Caucedo tres paquetes de cocaína y dos armas de fuego de aire comprimido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!